Nuestro cerebro se compone de tantas neuronas como estrellas hay en la vía láctea y establece unas 10.000 conexiones neuronales abriendo una red interconectada de billones de posibilidades. El pensamiento es una consecuencia de la actividad eléctrica y química que ocurre en la corteza cerebral. Gracias a su capacidad de almacenar información, este órgano obtiene respuestas basándose en experiencias previas y en lo que ocurre a cada minuto en nuestras vidas. La naturaleza dinámica del cerebro hace que sea inevitable pensar, porque siempre estamos interpretando el mundo y asociando estímulos. El cerebro, basado en la experiencia y el entrenamiento, se evalúa y corrige a sí mismo. Pensar es inevitable para nuestro cerebro y es tan natural como ver o respirar. Gracias. 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 Gracias.